Tu Cucito Y es que en las navidades, te cortan de las mejores Vuela, vuela, si no me aportan las flores Vuela, vuela, si no me aportan las flores Te vestiste de amarillo, pa' que no te conociera Te vestiste de amarillo, pa' que no te conociera Amarillo es lo que luce, desde nace en donde quiera Amarillo es lo que luce, desde nace en donde quiera Tu Cucito, tu Cucito, y es que en las navidades, te cortan las flores Tu Cucito, tu Cucito, y es que en las navidades, te cortan de las mejores Vuela, vuela, si no me aportan las flores Vuela, vuela, si no me aportan las flores No te remontes tan alto, bella flor tan presumida No te remontes tan alto, bella flor tan presumida En el aire está mejor, y es más suave la caída En el aire está mejor, y es más suave la caída Tu Cucito, tu Cucito, y es que en las navidades, te cortan de las mejores Vuela, 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 vuela Gracias por ver el video.